Hola y bienvenido de vuelta a Rosas Home TV. Hoy voy a estar haciendo una limpieza profunda de mi baño. Usualmente hago este tipo de limpieza cada dos semanas para tratar de mantener el baño limpio y eso es lo que estaré haciendo hoy. Así que si estás buscando motivación para limpiar tu hogar, este video es para ti. Y si es tu primera vez aquí, bienvenido. Asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas los futuros videos. Lo primero que voy a hacer es rociar toda la bañera con el limpiador multiusos de la marca Scrubbing Bubbles y voy a estar utilizando este cepillo que lo conseguí hace algunos meses en la tienda de Amazon y me gusta porque es muy conveniente y limpia muy bien. La verdad no he tenido ningún problema utilizándolo y siento que se me hace más rápido la limpieza con este cepillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora para limpiar la tienda voy a utilizar bicarbonato de sodio y el líquido multiusos en aroma lavanda y con una esponja voy a restregar muy bien para asegurarme que quede limpio y brilloso. Luego de eso voy a secar toda la bañera y tina con un paño microfábrico y después voy a pasar a limpiar el espejo y el lavamanos. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora me voy a mover al toilet me gusta ponerle el líquido que va dentro del inodoro primero dejarlo trabajar ahí por unos minutos luego rociar con el líquido desinfectante y con papel toalla limpiar desde arriba hacia abajo gracias por ver el líquido desinfectante ahora voy a mapear el piso muy bien con un poco de vinagre y fabuloso ¿Qué te echo? No, eres eres todo loco eres mi gloria eres mi creyente te 계속 valios por todo elonore tú eres Jesús y esto ha sido todo por este vídeo muchas gracias por estar aquí mantente bendecido y estaré hablando con todos ustedes en mi próximo vídeo